Ya basta, ya basta de escuchar que no nos afecta, ya basta de perder su infancia, ya basta de abandonarnos a nuestra suerte y de perder más tiempo de vida, ya basta de sufrir por la incompetencia de los políticos y de matar al campo poco a poco, ya basta de no sentirnos en casa, ya basta de querer silenciarnos, escucharán la voz del pueblo, ya basta de dificultar nuestro progreso, facilitemos el emprendimiento, ya basta de ahuyentar las ventas, recuperemos la tranquilidad para revivir nuestra economía, ya basta de no apoyar la cultura, despertemos el espíritu sanluisino, ya basta de abandonar nuestros campos deportivos, salvemos a nuestros jóvenes. En estas elecciones los sanluisinos tenemos solo dos opciones, rendirnos a los gobernantes corruptos y seguir por el mismo rumbo de los últimos años, o luchar juntos para devolver la tranquilidad a San Luis Río Colorado. Ya basta.